Buen día a todos seguidores del periódico La Nación, ahora estamos en el centro de la ciudad, en la quinta con once, invitándolos a ustedes, si están en el centro pues vengan, tenemos a Picos Pan acá para que ustedes se puedan comer un delicioso pan, una tortita, también estamos con las empanaditas, así como esta que me estoy comiendo que está deliciosa, todo con súper descuento para que ustedes puedan pasar, para que disfruten, para que degusten, para que conozcamos los emprendimientos de la ciudad, vamos a hacer rápidamente un recorrido para que ustedes vean lo que hay en esta feria de descuentos, ese montón de artículos, ese montón de emprendedores que sueñan con generar sus procesos de reactivación económica y entre todos podemos, ayer les había comentado mi compañero Albatros y también en el envío que hicimos en la mañana, que tenemos emprendimientos que son boutique fuera de los de la comida, como este que es de Valentina Herrera, en donde encontramos accesorios, encontramos prendas preciosas, calzado también muy lindo, también tenemos emprendimiento de jeans, en el que habíamos hablado de Salma, que tienen unas prendas maravillosas, tienen unos descuentos aquí, me dan faldas, blusas, vestidos a 30 mil, dos por 50 mil, y hay cosas que de verdad están divinas, miren esos productos tan lindos, hay cosas preciosas que ustedes pueden venir a ver, se pueden medir, miren estas vaticas tan lindas, de verdad que hay muchos productos para que ustedes vengan, para que se midan, se enamoren, para que le regalen a la novia, también tenemos zapatos para el novio, tenemos camisas muy bonitas, con súper precios, 50 mil pesos, tenemos zapatos en 70 mil, muchísimos descuentos para todos ustedes, no se olviden también del macramé, precioso, y vamos a mostrarles, vamos a ir por este lado para mostrarles un emprendimiento que me ha llamado mucho la atención, miren accesorios divinos, buenos días, ¿días? Recuérdame tu nombre. Paula, bueno cuéntanos que podemos encontrar aquí en este emprendimiento, y cuál es la invitación para todas las personas. Bueno, joyas y relojes de Xiome, estamos ubicados en el Metropolitano 113, tenemos reloj Q y Q, tenemos oro laminado, oro 18 quilates, pulseritas en acero, camándulas en acero, joyas en plata, topos en oro laminado, anillos en plata, camándulas, de un presupuesto entre 50 en adelante, para que venga y se aproveche las oportunidades de las ferias de la nación. Bueno, ¿cuáles son los topitos en oro laminado más baratos? 150 mil pesos, la más barata de oro, ah no, de oro 18 quilates, y oro laminado de 50 en adelante. Muéstranos, muéstranos, ¿cuáles son los de oro laminado de 50 mil? En este tenemos así de 54, hay de varios precios, y el oro normal, 150 mil pesos, 150 mil pesos que son estos, así los más chiquitos, ya sería así más, dependiendo del peso, los relojes son de 50 mil pesos, UICU, en silicona, para niña, para dama, para caballero, garantía, garantía, un año de funcionamiento, y dos años de pila. Invitación, dime, invitación, para que aproveches a las ferias de la nación, y pues también tenemos el local ahí en el Metropolitano 103. Hola, recuérdanos tu nombre. Hola, muy buenos días, Lina María. Lina, vimos ropa preciosa, ¿cuáles son las promociones para ofrecerle a las personas que nos están viendo hasta ahora a través del periódico La Nación? Hola, las promociones que tenemos son de Salma Boutique, con el mayor descuento posible, si llevas una prenda te vale 30 mil, y si llevas más de dos, te las llevas a 50, o sea, dos por 50, una por 30. Sí, están totalmente invitados a que vengan y nos visiten. Muchas gracias. Ya las habíamos visto, crop tops súper bonitos, vestidos muy lindos, blusas preciosas también. También tenemos quesillo, tenemos huevitos, achiras. Hola, ¿cómo están? Ella es una gran amiga del periódico La Nación, porque nosotros a ella siempre la entrevistamos cuando sacamos la noche buena. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. acá, disfrutando de esta feria. Bueno, ¿cuáles son las promociones para ofrecerle a todos los huilenses? Bueno, las promociones, huevo criollo y la noche buena, que es el plato mío, mi emprendimiento. Tengo alpojábanas, quesos asados, quesillos, picochoa chira. ¿A cómo es el plan de huevo? A 25. Puro criollo. Campecino, puro criollo. No me quedan si no los últimos tres. Invitación a la gente. Invitándolos a todos para que venga aquí a la quinta. A la quinta con once de la feria. Que hay cosas muy bonitas, hay una noche buena muy rica, y los invitamos acá. Muchas gracias. Gracias, señora Consuelo. Vamos a seguir haciendo el recorrido. También tenemos este emprendimiento de plantas que está precioso. Hola. Hola. Bueno, hablemos de este emprendimiento tan bonito. Gracias, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea. Este emprendimiento se llama Azuritas Suculentas. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este emprendimiento? Estamos viendo que son cactus y suculentas para el beneficio de los interiores, para que se vean más lindos los hogares. Sí, así es. La verdad que el beneficio o los beneficios son múltiples. Cuando nosotros interactuamos con plantas, desarrollamos muchas emociones. Por lo tanto, pues, pasamos por un proceso donde si estamos con ellos, nos activamos en prosperar todo lo que es la motivación de la vida. Porque ellas son vida, y estar en su proceso de crecimiento, de pequeñas a grandes, todo ese tiempo nos da paciencia, nos da perseverancia, nos da amor para cuidar la vida. Entonces, es una experiencia única con estas plantas, sobre todo porque son plantas muy místicas, son muy especiales, que aunque parezcan débiles, solamente con un poquito de conocimiento, nos damos cuenta que son plantas muy, muy fuertes. ¿Y qué nos incita a cuidarlas? Uno ve en redes sociales, muchos memes que dicen que a uno todavía se le mueren las plantas. Sí, es cierto, pero bueno, como te digo, solo falta un tris de conocimiento, amor, ganas, y una buena actitud, cuando quieres empezar en este mundo de las plantas. No se necesita ser experto, yo les doy tres cuidados básicos, para que la vida de estas plantas continúen en casa de cada cliente. Bueno, hablemos de los costos. Sí, tengo varios costos, las plantas pequeñas, hay desde 6 mil, y así, gradualmente, con plantas más maduras, que tienen más de uno, dos, tres años, ya varía el precio. Invitación a toda la gente para que venga y se enamore de una suculenta o de un cactus. Sí, claro, por supuesto, pues estamos aquí en esta feria que ha propuesto el diario, el periódico La Nación, y pues a mí me encuentran principalmente en Instagram, mi venta es online, me encuentran como Azuritas Suculentas, en el número 311-526-1441, allí los espero, y con muchísimo gusto estoy ubicada en la ciudad de Neiva. Muchísimas gracias, nosotros súper enamorados también de esas suculentas y de esos cactus preciosos, vamos a seguir haciendo el recorrido rápido, rápido, encontramos aquí también el puesto de queratinas, hola, buenos días, ¿cuáles estás? Recuérdame tu nombre. Tatiana. Bueno, Tatiana, ¿cuáles son las promociones que tenemos para todos los seguidores del periódico La Nación? Bueno, las promociones que tenemos hoy, hoy y mañana, es de 130, las queratinas no importando el largo, lo normal yo cobro 200, pero hoy estamos en 130 y mañana, es la promoción, y las niñas que se hagan el procedimiento de las queratinas, se queden con todo el paquete, de 170, se los seque al champún, el sellante de 500 ml, un diseño de cejas con hena, más las pestañas punto a punto, ese es el paquete que se está dando. Invitación a todas las señoritas que están viendo hasta ahora, para que se enamoren de esa queratina, se enamoren de ese diseño de cejas y de esas pestañas punto a punto, y vengan. Bueno, mis niñas, a toda la gente de Neiva, abuela, por favor, acercas, estamos en promoción aquí, la reina de las queratinas, mis queratinas 100% garantizadas. Vea, 100% garantizado, miren ese cabello tan divino, así que machi las esperamos, mis queratinas garantizadas. Vea machi, las esperamos. Las queratinas, puertalesor capilar, deja un efecto alisado de 7 a 8 meses garantizado, se le da una garantía de un mes y 8 días, que no lo hace nadie, es aquí en Neiva, abuela, solamente yo, Tatiana, la reina de las queratinas. Gracias. Gracias a ti, vamos a seguir haciendo el recorrido, también estamos con Giro, y también nos acompaña WOM, la invitación especial a todas las personas que se vinculan a esta hora, para que apoyemos todos estos procesos de reactivación económica, de los huilenses, de estos neivanos que son emprendedores, y que están buscando generar procesos de reactivación económica, poder rotar todos estos productos que tienen desde el mes de diciembre, como lo decía la señora Claudia el día de ayer, así que súper invitados todos, a que ahorita en horas de la tarde vengamos, tenemos panadería, tenemos empanadas, tenemos lechona, tenemos productos para regalar, tenemos muchas variedades de artículos personales, de accesorios, para que ustedes vengan y se enamoren de todo esto, esta es la peria de los descuentos del periódico La Nación.